Muy feliz de ver esto. Oye, Elina, mil veces prefiero ser señalado como, ¿qué diría el Pelón Gomis? Periodista domesticado. Que me digan pinche youtubero. A que salga un audio y que digan, ¡Brother! ¡Es mi brother, Carlos Marín! ¡Es mi brother, Ciro Gómez! ¡Los dueños de Proceso! ¡Dios mío! O que te traen la punta de... O que de dos vergazos, perdón por las señoras y los señores que van pasando, así lo dijo Alito Moreno, que de dos vergazos acaba el pedo con López Dóriga. O sus amigos de Proceso, ¿no? O sea, incluso eso habla, yo vi ayer varios reporteros también de Proceso diciendo como a mí nunca me han tirado el INE y es como, bueno, supongo que no a todos, ¿no? Pero eso habla de las alianzas con las cuales estuvo el PRI durante muchísimos años y hasta el presente, ¿no? O sea, no es como que hay, estamos hablando de que es el PRI de los 70s, de los 80s, o sea, estamos hablando del 2022, estamos hablando de medios de comunicación que sostuvieron a esa dictadura perfecta durante 70 años, pero estamos hablando del 2022, ¿no? O sea, estamos hablando de un partido que se ancló en un proceso sumamente revolucionario en este país, del cual no queda absolutamente nada más que el recuerdo y también espero que se vaya, ¿no? Y creo que esto debería de hacerle pensar también a los pocos televidentes que todavía ven a Ciro, que todavía ven a López Dóriga, pues, ¿en qué está metido este personaje, no? Oye, Alina, muchos...